Si me imagino como es la armonía, tengo que pensar en ti Si me refugio en otra compañía, busco refugiarme en ti No hay hombres normales que puedan dar más Siento rabia y temo pensar ¿A dónde, a dónde me puedo ir esta vez? Mi casa me aburre, la vida va pasando Viajo en el auto a sitios que no sé No hay lunas ni soles, no hay sueños ni colores Solo queda el recuerdo de un beso la primera vez No hay hombres normales que puedan dar más Siento rabia y temo pensar ¿A dónde, a dónde me puedo ir esta vez? Un día una estrella me iluminará Me miro al espejo, me tomo otro café Si el piano no suena, me vuelvo a ver y me confieso Debo cambiar de amor hoy por primera vez Veo tanta gente cerca Veo tanta gente cerca, cada quien con cada cual En lo profundo de la noche solo, he salido a caminar No hay hombres normales que puedan dar más No hay hombres normales que puedan dar más Me miro al espejo, me tomo otro café El piano no suena, me vuelvo a ver y me confieso Debo cambiar de amor hoy por primera vez ¡Nos vemos!